Cuando promedie este campeonato, este torneo corto de primera división, la gente de Huracán deberá valorar mucho este triunfo logrado frente a Estudiantes de la Plata. En el medio del traqueteo de lo que significa viajar para un lado, para el otro, Huracán fue a Montevideo, le ganó nada menos que a Peñarol en el mítico Estadio Centenario y en las próximas horas tendrá que irse a Lima para enfrentar a Sporting Cristal por la Copa Libertadores. Pero en el campeonato debía ganar Huracán, que todavía tiene que disputar tres partidos pendientes por el infortunio que sufrió en Venezuela. Aquí a Huracán no le sobró nada para ganarle a Estudiantes, un partido muy parejo, donde en el primer tiempo el cuadro de la Plata fue ligeramente superior, más allá de todo el esfuerzo de Montenegro y varios de sus compañeros por torcer la historia. En la segunda parte encontró el golo, literalmente lo encontró a través de Guanchope Ávila a los tres minutos de la segunda parte de Huracán, después se pudo defender bien, Estudiantes no tuvo agresividad, el adelantamiento en la cancha de Gastón Fernández como delantero centro le quitó frescura y manejo en el manejo de la pelota para poder generar acciones de riesgo. Lo cierto es que terminó Huracán aferrado a su defensa, sacando donde pudiera y también tratando de enhebrar un contraataque que no pudo ser. Ganó el globo, esto le permite respirar, alcanza la línea de Argentinos Juniors y tiene varios partidos pendientes. Tiene mucha chance de mantener la categoría y tiene posibilidades de avanzar en la fase de grupos en la Copa Libertadores. O sea que en este momento la vida le ríe y canta.